El personal del Centro Educativo de Rey Curré en Buenos Aires, Punta Arenas, junto con sus estudiantes y padres de familia, se unieron este martes 15 de septiembre para conmemorar los 199 años de independencia de Costa Rica. La emergencia nacional por COVID-19 no fue obstáculo para que celebraran. Según información suministrada por el dirigente de la localidad, Uriel Rojas, profesores de la institución hicieron espacio en sus hogares para realizar un rincón patrio. Además, algunos recorrieron kilómetros con la bandera tricolor. Se decoraron las instalaciones del colegio, hubo comidas típicas, retahilas, un ambiente solidario y esperanzador, pues estas personas demostraron con sus actos que en medio de una pandemia se puede mantener el orgullo de ser costarricenses. Gracias. 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 Gracias.